listas para disfrutar de nuestro acceso musical y para eso nos vamos a conectar con nuestro invitado el día de hoy, Jory Boy, qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Saludos, encantado estar con ustedes. Gracias, gracias. Súper contento y como dijeron ustedes, el tema está pegadísimo, yo no puedo estar más que feliz, ¿verdad? Muy agradecido con el equipo que tengo, el GM, la gente de Warner, Dímelo Flow, que me ha ayudado mucho en mi carrera, la gente ya conoce, llevo casi tres años ausente, pero venimos fuerte este año, mi gente, el de la J Baby para largo. Platícanos de este temazo tan pegado, tan sonado ya por todos lados, por todos los lugares y haciendo bailar a todo el mundo. Gracias a Dios, gracias a Dios, para eso estamos y la gente me conoce, llevo casi tres años y estoy generoso, la gente conoce mi potencial y mis fanáticos se merecen lo mejor de mí, se los voy a dar este año. Oye, ¿por qué es la ausencia de tres años? Bueno, pues como todo ser humano uno pasa cosas, ¿verdad? Y hay veces que hay que reiniciar, reiniciarse como ser humano, ¿verdad? Y conocer lo que, ¿verdad? Vivir las cosas. Oye, yo soy compositor y para componer hay que vivir cosas. Y esos tres años me decía eso, y ahora viene mucha música, mucho sentimiento, porque he pasado las de Caín, como la gente dice por ahí, pero eso está en mi música y la gente yo sé que se, como siempre, van a sentir lo que es la música mía y la composición. Bueno, platícanos de regreso. Así es, y qué mejor despedirnos que pues con tu video musical y que tú, Yoriboy, lo presentes a tu estilacho muy particular que tienes. Bueno, mi gente, este es Yoriboy, aquí le presento desde antes junto a Ryan Castro, mi gente, no hay brill de la J Baby. Gracias. Bye, bye. Yoriboy, con esto nos despedimos.